¿Qué tal amigos? En esta época de fiestas patrias hablaremos del hogar de una mujer que participó activamente en el movimiento de independencia. Me refiero a la Casa de Leona Vicario. Ubicada en el centro histórico, en la esquina de las actuales calles de República de Brasil y República de Colombia, los orígenes de la casa se remontan al siglo XVI, cuando en 1526, en ese lugar, la familia Guerrero le cedió a los domínicos unas casas para que habitaran en lo que se terminaban de construir su iglesia y convento en los terrenos colindantes. Para 1571, la propiedad le pertenecía a Juan Velázquez de Salazar, regidor de la Nueva España, quien la rendó al Tribunal del Santo Oficio. Un siglo después, entre 1680 y 1695, Juan Montero, maestro mayor del Santo Oficio, la convirtió en la Casa de las Beatas. Posteriormente, sufriría otras remodelaciones a cargo del maestro mayor de Catedral, Pedro de Arrieta. Para finales del siglo XVIII, la casa funcionaba como las cocheras de la Inquisición. Ya en el siglo XIX, y tras el triunfo del liberalismo en España, en 1813, las Cortes de Cádiz suprimieron el Tribunal de la Inquisición, por lo que el Ayuntamiento de la Ciudad de México estableció en el edificio la renta de la lotería. En esa misma época, una joven y rica heredera, María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, comenzaba su participación en el movimiento insurgente al lado del que sería su esposo, Andrés Quintanarro. Leona Vicario mandaba artículos y medicamentos a los insurgentes. Vendió gran parte de sus pertenencias para financiar la causa. Enviaba y recibía correspondencia de los caudillos, entre otras actividades. Tras ser descubierta, tuvo que huir de la Ciudad de México y se unió a las fuerzas insurgentes, conociendo a personajes como José María Morelos e Ignacio López Rayón. Tras las derrotas de los insurgentes, Leona y Quintana Roo se negaron a recibir el indulto virreinal, por lo que huyeron, llegando a vivir en cuevas y barrancas. Pero finalmente tuvieron que firmar y recibir el indulto debido al nacimiento de su primogénita, permitiéndose les regresar a la Ciudad de México hasta 1820. Tras la independencia, Leona Vicario solicitó la restitución de los bienes que le habían cautado el gobierno virreinal, por lo que el Congreso, reconociendo su participación en la lucha, le otorgó entonces la hacienda de Ocotepec en Apam, en el actual estado de Hidalgo, y la antigua Casa de Cocheras, en la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Leona vivió ahí con su familia en la planta alta, mientras que rentaban la planta baja de la casa para ayudarse económicamente, siendo uno de sus primeros ingilinos el joven Antonio López de Santana. Leona Vicario vivió en esa casa hasta su muerte el 21 de agosto de 1842. Sin embargo, y pese a su destacada participación en la Guerra de Independencia, la figura histórica de Leona Vicario ha perdido brillo, y hoy la casa es prácticamente desconocida, por lo que hay que visitarla y revalorarla. La casa, con el tiempo, fue Galería de Arte, Museo de Sitio, Centro Cultural Santo Domingo del Instituto Nacional de Bellas Artes, y en 1991 ahí se fundó el Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura, hoy convertido en la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, de la cual dependen otros centros culturales como la Sala Javier Villaurrutia y la Capilla Alfonsina. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.